¡Aplausos! ¿Tienes que salir a una foto? ¿Lo sacamos después del show, te parece? Cuando me bajé, lo sacamos. ¿Me gana? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice Emi? Mi sueño es... Privadavia dice ahí... Emilia te amamos... Emilia amamos... ¿Tú crees en mi? ¡Gracias! ¿Cuántos carteles? Mi guerrero era chocando... Ahora te escucha desde el cielo... ¡Aaah! Emilia... Te amo... Te amo mucho... ¡Más allá! Me voy a ir... Me voy a ir... Me voy a ir... Me voy a ir... No, pero no... Es internet para mí... Sin para mí me haces y decir... No sé lo que pasa... Me voy a ir... Pero yo... No sé lo que pasa... No sé lo que pasa... Bueno, gracias por tanto carteles... Gracias por tanto amor... Me voy a ir... 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!